Bienvenido a RandomSar. Existe una página web llamada Futurme.org que te permite enviarte una carta al futuro a ti mismo. Su funcionamiento es bastante simple. Solamente tienes que escribir el mensaje que deseas a tu yo del futuro y seleccionar en cuánto tiempo deseas recibirla. La página ofrece la opción de 1, 3 y 5 años. Una vez se cumpla el plazo, te llegará tu carta a tu correo electrónico. Sin duda, una idea muy interesante. ¿Sabías que, según Platón, el amor es una enfermedad mental bastante grave? Estos extraños plátanos que ves en pantalla se conocen como plátanos Blue Java. Son originarios del sudeste asiático y tienen una textura y sabor muy similar a un helado de vainilla. Es por esto por lo que también son conocidas como Ice Cream Bananas. Cuando se estrenó la primera película de Star Wars, en Francia aún se utilizaba la guillotina como método de ejecución. Este popular método consistía en decapitar a la víctima con una gigantesca hoja afilada. Y se utilizó por última vez el día 10 de septiembre del año 1977. En el mundo, cada día se está utilizando más el concepto de Baby Box. Que consiste en una caja especial, generalmente ubicada cerca de algún centro médico. La cual cuenta con calefacción, una cama pequeña y un ambiente seguro. Este lugar está creado para dejar bebés no deseados. De esta manera, las mamás o papás que no quieran un bebé pueden dejarlo en este lugar de manera segura. Donde será puesto a disposición de los sistemas de adopción del país correspondiente. En la actualidad, en Europa se está utilizando bastante este sistema. Para garantizar la seguridad de los recién nacidos. ¿Sabías que el creador del concepto del infinito, George Cantor, murió en un manicomio debido a que padecía diferentes enfermedades mentales? Y se dice que el hecho de procesar que algo pueda ser infinito empeoró aún más su situación. Esta mujer que ves en pantalla se llama Verónica Seider y tiene una capacidad visual completamente inhumana. Esta mujer puede reconocer a una persona a más de un kilómetro y medio de distancia. Sus ojos son algo similar a una especie de telescopio. Verónica es oriunda de Alemania y en la actualidad es dentista. Y lleva una vida bastante normal. A pesar de tener este increíble superpoder. Y como siempre, si te gustó el video, déjanos tu like. Si quieres seguir viendo contenido como este, suscríbete y activa la campanita. Subimos videos todos los días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!